El sexto taller infantil de educación ambiental titulado Somos semillas trató sobre el reino de las plantas. En él aprendimos las principales características del reino vegetal y las diferencias que existen entre los distintos tipos de plantas. Las plantas se clasifican en cuatro grandes grupos. Existen plantas sin flores y plantas con flores. Dentro de las plantas sin flores se encuentran los helechos y los musgos. Y el grupo de las plantas con flores se divide entre las plantas que producen frutos y las que no. Las plantas sin frutos, como por ejemplo los pinos o el trigo, se llaman gimnospermas. Y las plantas que tienen frutos se llaman angiospermas, por ejemplo el manzano. También aprendimos a través de juegos las distintas partes de las plantas y de las flores. Las flores contienen los órganos reproductores de las plantas y están compuestas de distintas partes. El cálice está compuesto por los sépalos, las hojitas verdes que protegen la flor. La corola está formada por todas las hojas coloreadas, llamadas pétalos. Los pistilos y los estambres son los órganos reproductivos de las plantas. Las principales partes de la planta son la raíz, el tallo, el fruto, las hojas, la rama y la flor. Las plantas, como todos los seres vivos, realizan las tres funciones vitales, la relación, la reproducción y la nutrición. Para alimentarse, las plantas tienen un mecanismo muy distinto al de los animales, llamado fotosíntesis, por el cual son capaces de fabricar su propio alimento. Cuando se produce la fotosíntesis, la planta toma un gas del aire llamado dióxido de carbono y expulsa oxígeno durante el día, pero por la noche, la planta expulsa dióxido de carbono y toma oxígeno, que es el aire que necesitamos para respirar. También pusimos a germinar semillitas de frijoles y de lentejas, para ver la evolución y el crecimiento de las plantas. Además, pintamos distintas hojas de diferentes especies de plantas con tintas naturales, hechos a base de verduras, frutas y especias, y jugamos a divertidos juegos para aprender lo importante que son las plantas para la vida. Gracias. 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 Gracias.